Él es Felipe, nuestro hijito. Nos preocupamos mucho por él. Por eso le damos de comer una vez al año, sin falta. A nuestra hija Rafaela le encanta estudiar. Es súper aplicada. Por eso la mandamos al colegio una vez al año. Una vez al año no es suficiente. Lo mismo pasa con tu ayuda. Seamos solidarios siempre. En Banco Falabella y Corredores de Seguros Falabella, nos hemos unido a América Solidaria. Una organización que busca reducir la pobreza en el Perú y América Latina, enviando profesionales voluntarios a las zonas más necesitadas. Suma atitud también a esta causa, donando todos los meses con tu tarjeta CMR. Elige el monto que desees y nosotros lo cargaremos automáticamente. Para más información, visita nuestras agencias. Hagamos que nuestra solidaridad sea constante.